Esto es Pizza Inteligente, y en el episodio de hoy de una hora de duración, te hablaré de los animales híbridos más increíbles y fantásticos del mundo. Te mostraré lo que obtienes cuando cruzas un jaguar y un león, una cebra y un caballo, un arbal y una beluga, una vaca y un yak, así como una cabra y una oveja. Aprenderás qué animales híbridos existen ya, qué animales híbridos están previstos y qué experimentos de mestizaje están realizando los científicos. Sin duda, merece la pena verlo. Siéntate y disfruta del espectáculo. No sé ustedes, pero creo que algunos de los híbridos más inusuales se encuentran en la familia felina. El ligre solo merece una mirada. Otro producto felino de la genética es un animal con un nombre consonante, el liguar. Esta belleza es un híbrido de un león macho y un jaguar hembra. Los liguares más hermosos son de color negro melánico. Por cierto, los liguars con esta coloración son los más numerosos. Se parecen un poco a los pumas negros, pero se ven aún más geniales. Mientras tanto, anatómicamente el liguar es similar al león africano. Los machos liguar tienen una densa melena negra. Su cara es grisácea y un poco hinchada, lo que hace que su apariencia sea aún más inusual. Uno de los individuos más inusuales de este híbrido es un liguar pardusco rojizo. El animal de peluche de este liguar se encuentra en el Museo del Zoológico Walter Rothschild en Herefordshire, Inglaterra. Tiene una coloración de león rojizo y un físico de jaguar compacto. Tiene muchas manchas oscuras en forma de roseta en su pelaje como un jaguar. Leopon Otro híbrido hermoso y muy inusual del mundo de la familia felina es el leopon. Parece como si hubiera aparecido en nuestro planeta por accidente. Después de todo, no es fácil imaginar a un león con manchas de leopardo en la naturaleza, ¿verdad? Sí, el leopon es un híbrido de leopardo macho y leona hembra. En su mayor parte, la apariencia del híbrido se parece a la de un león. Esto se debe en gran parte al hecho de que la cabeza del leopon es como la de un león. También hay una borla de piel en la cola como la de un león, pero todas las demás partes del cuerpo se heredan de un leopardo. Son más grandes que los leopardos, pero más pequeños que los leones. El leopon macho puede tener una melena de unos 20 centímetros de largo, pero es bastante raro. Lo mejor de estos híbridos son las manchas de leopardo. ¿Quieres saber cómo se ve una cebra de color incompleto? Aquí está. ¿Pero qué pasó con su coloración? ¿Quizás hubo algún tipo de mutación? En realidad, no es realmente una cebra, sino un híbrido cebra-caballo, una cebraide. Cebroide puede ser un cruce entre una cebra y cualquier miembro de la familia de los caballos. Puede ser un caballo doméstico o un burro. Físicamente, los cebroides son similares a las cebras. En cuanto al color, es impredecible y cada vez resulta inesperado. A veces, las rayas pueden estar solo en la cabeza del cebroide y a veces, en casi todo el torso. Los cebroides, al igual que otros híbridos de la familia de los caballos, se crían para un uso práctico como animales de montar y de carga. En África, tienen ventajas sobre los caballos y los burros porque son resistentes a las picaduras de la mosca tsetse y son más fáciles de adiestrar que las cebras. Por cierto, el híbrido en sí no es tan nuevo. Los cebroides han existido durante bastante tiempo. Se mencionaron en las notas de Darwin. La mitad del caballo mitad cebra se ve muy bien, pero hay animales híbridos aún más geniales que parecen habernos llegado de otro planeta. Estén atentos para ver a los peces de acuario más inusuales. Aprende todos los detalles de los híbridos de osos y vea a un interesante híbrido de oveja y cabra que definitivamente te sorprenderá. Vamos allá. Loro de sangre Sin conocer los detalles, nunca adivinarás qué es el loro de sangre. No es una especie de loro en absoluto y ni siquiera una especie de ave. Además, este animal no vive en la tierra en absoluto. El loro de sangre, también conocido como cíclido del loro de sangre, es una especie muy inusual de pez de acuario que fue criado artificialmente. En general, el loro de sangre es un híbrido de diferentes especies de cíclidos, un género de peces de agua dulce. Pero los científicos dan detalles más precisos. El loro de sangre, dicen, es un híbrido entre el macho Midas endémicos de Costa Rica y Nicaragua y la hembra del cíclido Gold Severum. Al menos, el individuo original fue el resultado de tal mezcla. El loro de sangre se ve muy inusual, como si no fuera de nuestro mundo. Después de todo, difícilmente se puede encontrar algo como esto en el océano mundial. Los peces brillantes alcanzan los 25 centímetros de largo y tienen varias deformidades anatómicas, incluida una pequeña boca curva que casi no se cierra, lo que dificulta la alimentación de los peces. Debido a esto, existe un desacuerdo sobre la moralidad de criar estos peces. Pero no hay ningún desacuerdo en el que el loro rojo sea una gran mascota para principiantes y acuaristas experimentados por igual. Iguana híbrida La iguana híbrida es uno de los animales más inusuales que he visto. Es la verdadera maravilla genética de las Islas Galápagos. El animal es un híbrido de una iguana marina macho y una iguana terrestre hembra. Por supuesto, la singularidad de esta criatura en primer lugar se manifiesta en su colorido. Las iguanas híbridas son oscuras con motas blancas o con manchas rayas cerca de la cabeza, mientras que las iguanas marinas son todas negras y las iguanas terrestres son de color amarillo rojizo. Los individuos híbridos han combinado todo lo mejor de sus padres. Por ejemplo, las iguanas marinas tienen garras afiladas para agarrarse a las rocas, mientras que las iguanas terrestres no tienen garras. Las iguanas terrestres no pueden trepar por las tunas cuyos frutos comen. Tienen que esperar a que la fruta se caiga por sí sola. Sin embargo, las iguanas híbridas tienen garras afiladas y por lo tanto pueden trepar fácilmente a las tunas. También pueden comer algas submarinas. Resulta que los híbridos pueden vivir tanto en tierra como en agua de mar. Según los científicos, la capacidad de alimentarse en el agua y en general pasar la mayor parte del tiempo en el agua hace que la iguana híbrida sea el único reptil marino existente. Sin embargo, muchos expertos discuten con esto. Como sea, es algo impresionante. Pizzly. Algunos híbridos de animales son el resultado del trabajo de científicos que crían deliberadamente nuevas especies. Algunos híbridos, por otro lado, son naturales. Pizzly es un ejemplo perfecto. Puede ser difícil averiguar qué tipo de animales esté solo por el nombre, así que no los haré esperar. Pizzly es un híbrido inusual de osos polares y osos pardos. El híbrido blanco-marrón es el resultado del cambio climático. En los últimos años, los glaciares del Ártico se han derretido rápidamente, por lo que los osos polares han tenido que emigrar más abajo y más profundamente en América del Norte. Los osos pardos, por otro lado, se dirigen ligeramente hacia el norte debido a la vegetación en expansión y la actividad humana. Como resultado, los osos pardos y los osos polares comienzan a tener contacto activo y vecino. En algún momento, la consecuencia de tal contacto se convirtió en el nacimiento de un oso Pizzly. Los científicos dicen que las especies son muy similares genéticamente, por lo que el oso pardo macho puede ser atractivo para las hembras de oso polar. En cuanto a los osos Pizzly, son muy prolíficos y están completamente adaptados a la vida salvaje. En la naturaleza, generalmente se encuentran en los bosques de Alaska. Dueso El siguiente animal inusual en este episodio es un dueso. Así es como se ve la combinación de ganado doméstico y yak. Una vaca negra con grandes cuernos y una cola de caballo es una combinación bastante extraña en mi opinión. Se encuentra en Mongolia y con menos frecuencia en Nepal y el Tíbet, donde se utiliza en la agricultura. Dueso es más grande que el yak, pero su lana es algo más corta. Al igual que el yak, el deso se caracteriza por su resistencia y adaptabilidad a los pastos de gran altitud. Los toros deso tienen un temperamento muy feroz y por lo tanto a menudo se utilizan como ganado de arado para transportar pesos. Estos híbridos pueden hacer muy bien su trabajo. Un deso puede transportar hasta 600 kilogramos de peso. Para que puedas entenderme mejor, el peso del deso en sí es de unos 300 a 400 kilogramos. Deso vive hasta 36 años y da luz a un ternero anualmente. Durante su vida da 9 terneros más que una vaca habitual, lo que es una gran ventaja. Deso produce 5,400 litros de leche por año. En comparación, la producción de leche promedio de vacas adultas en las granjas locales es de aproximadamente 4,500 litros. Además, se puede obtener mucha carne y pieles de especial resistencia a partir de un deso. Blue Frost ¿Qué es esto? ¿Es un mapache gordo al que decidió cambiar su apariencia? ¿O es un zorro que decidió convertirse en mapache pero interrumpió el procedimiento a la mitad? De acuerdo, en serio, es un Blue Frost, un híbrido entre un zorro plateado y un zorro polar. A lo lejos, estas criaturas se parecen a los mapaches, pero aún se parecen más a un zorro. Y no es de extrañar. El peleaje de los híbridos es similar al color de los zorros plateados, pero su hocico y cuerpo se parecen a los de un zorro polar. Los Blue Frost son bastante pequeños. Su pelaje es más fino que el del zorro común, pero al mismo tiempo es más grueso. Además, su pelaje es de pelo corto. No me concentro en el pelaje por nada, ya que los Blue Frost fueron criados especialmente para coser abrigos hermosos y de alta calidad con sus pieles y pelaje. Los productos resultan prácticos y cómodos porque el pelaje de los Blue Frost combina cualidades y ventajas como una longitud del pelo óptima, ligereza y excelentes propiedades de ahorro de calor. Gip. Gip es un nombre derivado de la cabra y oveja. En algunas regiones del mundo, este híbrido se conoce como Schwatt. Al final, descubrimos que es difícil encontrar o crear este cruce. Por ejemplo, en agosto de 2014, un agricultor irlandés anunció el nacimiento de otro Gip. La cría provino de una oveja preñada por una cabra que estaba en el mismo patio. El granjero estaba seguro de que no saldría nada de eso, pero pronto nació un cachorro de pelo rígido como de cordero y cuernos de cabra. Este no fue el primer anuncio de este tipo. En 2011, esas noticias llegaron de los Países Bajos y en 2014, las noticias llegaron del estado de Arizona. Incluso, es lamentable que tales afirmaciones y anuncios sean falsos. Después de todo, la cabra doméstica pertenece al género de las cabras y la oveja doméstica pertenece al género de las ovejas. La cabra tiene 60 cromosomas y la oveja 54. Aunque estas dos especies han vivido juntas durante miles de años, mezclarlas solo es posible mediante cirugía. Pero la descendencia obtenida de esta manera se llamaría con razón no un híbrido, sino una quimera. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre un híbrido y una quimera? Creo que vale la pena averiguarla para comprender mejor con qué cruces estamos lidiando. Estén atentos para averiguar la respuesta a esta pregunta, así como para ver un extraño murciélago híbrido y para echar un vistazo a la inusual combinación de una paloma y un pollo. Vamos allá, chicos. ¿Híbrida o quimera? ¿Cuál es la diferencia entre un híbrido y una quimera? Vamos a averiguar. La característica distintiva de un híbrido es que cualquiera de sus células contiene los genomas de ambos organismos parentales. Por ejemplo, las células de una mula contienen los genomas tanto de un burro como de una yegua. Las quimeras son otra cosa. Una quimera es un animal que consta de células con dos conjuntos diferentes de ADN. Una quimera se forma cuando dos embriones se fusionan y crecen como uno solo. Desde el principio son dos cigotos diferentes, por lo que el embrión tiene tejidos y células con dos genomas diferentes desde los primeros momentos de su desarrollo. Si una mula tuviera una parte de sus células con el genoma de un caballo y la otra parte con el genoma de un burro, entonces sería una quimera. Una quimera en la naturaleza solo se encuentra dentro de una especie. Una quimera se crea cuando dos embriones se fusionan muy temprano y se desarrollan como una sola criatura. El resultado es un cuerpo con dos conjuntos de células y dos conjuntos de ADN. Las quimeras también se pueden crear artificialmente en el laboratorio entre embriones de dos especies diferentes. Un proyecto de investigación productiva actualmente en curso es la creación de quimeras entre embriones humanos y animales. Sin embargo, los científicos ahora enfrentan una gran cantidad de problemas, porque los biólogos pueden cultivar tales organismos, se requieren los permisos apropiados de las autoridades en ciertos países y eso es muy difícil de obtener. ¡Qué fastidio todo esto, no? Paloma y pollo ¿Quién hubiera pensado en crear un híbrido entre un pollo y una paloma? Curiosamente en la civilización occidental, tal cruce no se considera algo sorprendente. Y algunos incluso afirman que tal híbrido en la antigüedad. En los tiempos modernos, los periódicos prestaron atención a un experimento de este tipo solo en la década de los 70. Luego, una pareja casada que tenía pollos y una paloma doméstica decidió crear un híbrido por diversión. Sorprendentemente, el experimento fue un éxito y la paloma doméstica, llamada Carlos, tuvo descendencia de tres pollos pichón. Rarísimo, ¿no? Narluga Narluga es el nombre colectivo de los híbridos entre narvales y ballenas beluga. La aparición de híbridos entre estas especies en la naturaleza no es tan sorprendente para los biólogos. Las ballenas beluga y los narvales son similares en tamaño. Prefieren las aguas árticas y están más estrechamente relacionadas entre sí con cualquiera que otra especie. Están relacionadas tan estrechamente que los científicos han notado repetidamente vainas mixtas. Científicamente hablando, el narval y la ballena beluga son miembros de la misma familia, pero es bastante fácil distinguirlos externamente debido al inusual cuerno largo que crece en la mandíbula superior del narval. El híbrido no heredó el crecimiento óseo distinto del narval, pero el color de la narluga está más cerca del negro. Nuevo híbrido En la primavera de 2020, aparecieron videos extraños en internet. Los primeros fueron publicados en internet por residentes de Argentina y China. Una combinación extraña, dado que geográficamente estos dos países están muy separados. Sin embargo, estos dos países estaban conectados por videos con criaturas que se parecían a los murciélagos. Externamente, estos animales alados parecen híbridos entre murciélagos y… ranes. Los animales pueden gatear, intentar volar y hasta nadar. En algunas características, los animales se parecen a los lemures voladores. Actualmente, los especialistas están tratando de averiguar qué podría significar esto y si se trata de una nueva especie de animal o una anomalía dentro de una especie existente. Los teóricos de la conspiración, por supuesto, se convencieron de inmediato de que los animales pueden ser híbridos mutados que nacieron debido a la mezcla de ADN en algún laboratorio. Algo por el estilo. Koi wolf es un híbrido natural entre el coyote y cualquier otra especie de lobo de América del Norte, ya sea el lobo gris, el lobo rojo o el lobo oriental. Se encuentra en el noroeste de Estados Unidos y Canadá. Y es similar en apariencia al coyote grande o al lobo rojo. Se cree que los primeros koi wolf aparecieron en Canadá ya en la segunda mitad del siglo XIX. En ese momento, la tala de árboles y la caza habían causado un daño considerable a las poblaciones de lobos y coyotes y no tenían más remedio que aparearse con los miembros más cercanos de la familia. El resultado fue inesperadamente resistente y prolífico. Por lo general, los koi wolf adultos resultan ser dos veces más grandes que los coyotes. Su peso corporal puede superar los 25 kilogramos. Pueden correr más rápido, tienen mandíbulas más grandes y músculos poderosos. Todas las habilidades heredadas permiten a los coyotes cazar con igual éxito tanto en bosques como en terreno abierto. Una manada puede acabar con un alce, y los individuos pueden acabar con un ciervo. Cuando se supo que la población de híbridos en América del Norte se estaba descontrolando y creciendo cada año, los científicos se apresuraron a tranquilizar al público. Los periódicos comenzaron a publicar artículos en los que los biólogos declararon unánimemente que estos animales adaptan fácilmente a las condiciones urbanas. No entran en conflicto con los humanos y pueden sobrevivir cazando ardillas en los parques o recogiendo sobras. Pero, ¿quién querría vivir al lado de los lobos salvajes incluso sabiendo que solo necesitan ardillas del parque local? Yo no, ¿eh? Subrón Subrón es un híbrido de ganado doméstico y sabio. El padrino de este híbrido puede considerarse un científico de Polonia llamado Leopold Walcki. El primer subrón se crió en 1847 y fue reconocido como una especie prometedora. Durante el siglo siguiente, los científicos insinuaron repetidamente los beneficios para la agricultura de criarlos a escala industrial. Los subrón son toros grandes. Los machos pesan hasta 1.200 kilos y las hembras hasta 810 kilos. Han demostrado ser mucho más resistentes y resistentes a las enfermedades que el ganado habitual. Además, los toros semisalvajes eran inmunes al mal tiempo. Los machos de la primera generación eran infértiles, pero las hembras eran capaces de producir descendencia y podían aparearse tanto con toros como con sabios. Es increíble, ¿no? Sin embargo, pronto quedó claro que el nuevo híbrido solo podía reproducirse en la naturaleza, y los intentos de los agricultores de criar Subrón en los hogares fracasaron. Los defensores de los animales estaban inesperadamente a favor de la pureza de sangre. En su opinión, la cría incontrolada de híbridos amenazaba la existencia misma del sabio de pura raza. Hoy en día, los experimentos con la cría de Subrón se han detenido oficialmente, y el único rebaño superviviente consta de unos pocos animales, y está protegido en el Parque Nacional Velorsvetskaya Pushka, en Bielorrusia. Alejémonos de los Subróns y vayamos a África. ¿Sabías que la cebra y el rinoceronte en realidad no son parientes tan lejanos? A pesar de que su apariencia es muy diferente, estos dos tienen antepasados genéticos iguales y muy cercanos. ¿Es posible que algún día los científicos puedan presentarnos un cruce completo de cebra y rinoceronte? Estén atentos, pronto conocerán todos los detalles. Es impresionante lo que les voy a mostrar. Nuevos híbridos Desde el punto de vista de los científicos, la aparición de un híbrido cebra-rinoceronte en los próximos años es muy poco probable. Sin embargo, solo las prohibiciones estatales y la ética profesional impiden a los biólogos realizar experimentos inesperados y técnicas de reproducción son arriesgadas. En el futuro, con el desarrollo de la tecnología y la aparición de nuevos métodos de análisis, las posibilidades de construir genéticamente pueden multiplicarse. En cuanto a los rinocerontes híbridos, estos animales ya se pueden encontrar hoy. Sin embargo, hasta ahora solo estoy hablando del cruce de los parientes más cercanos, los rinocerontes blancos y negros. Externamente, el rinoceronte híbrido no es muy diferente de sus antepasados y su comportamiento casi no ha cambiado. Sin embargo, la mera posibilidad de cruzar rinocerontes blancos y negros dio a los científicos la esperanza de la reactivación de una especie extinta. La aparición de nuevas tecnologías para el aislamiento del ADN, la clonación y la reprogramación celular han abierto nuevas posibilidades. Según los investigadores, las muestras de tejido de animales extintos ayudarán a los ecologistas modernos o futuros a resucitar estas especies y restaurar sus poblaciones. Por ejemplo, en 2011, científicos del American Scrib Research Institute crearon las primeras células madre de rinocerontes blancos del norte. Los investigadores han cultivado embriones en un tubo de ensayo y planean implantarlos en hembras de la subespecie más robusta y numerosa del sur. Si alguna vez nacen nuevos rinocerontes híbridos, podrían tener el propósito de criar un rinoceronte blanco puro. Sin embargo, este es un proceso que llevará mucho tiempo y abarcará varias décadas. Hay que cuidarlos mucho. Es algo increíble, ¿no? Abeja Buckfast ¿Creo que la compleja ciencia de la cría está sujeta a los científicos? De hecho, los híbridos exitosos a menudo provienen de personas muy alejadas de las universidades y laboratorios. Un gran ejemplo de tal experimento es la abeja Buckfast. La cría de esta especie se atribuye a un montaje conocido como el hermano Adam. Era responsable del cuidado de las abejas en Buckfast Avey, en el condado británico de Devon. Cuando se puso a trabajar, el hermano Adam descubrió que el colmenar local estaba sumido en el caos. Con solo 16 colmenas sobrevivientes en 1916, el resto había caído presa de parásitos comúnmente descritos como la epidemia de la isla de White, en Gran Bretaña. El monje descubrió rápidamente que las abejas importadas de Italia tenían una inmunidad envidiable a los parásitos, mientras que las abejas británicas no podían resistirlos. Fue entonces cuando el hermano Adam tuvo la idea de crear un híbrido que pudiera resistir la epidemia. Incluso los genetistas no pudieron producir una nueva especie en una semana, por lo que el hermano Adam tuvo que viajar por la mitad del mundo en busca de su fórmula perfecta. Los resultados de su investigación se convirtieron más tarde en un libro. En busca de las mejores quepas de V, este libro presentó a los apicultores la posibilidad de la selección de abejas basada en la herencia mendeliana. Sobre la base de estos viajes y de las épocas abejas reinas que trajo de regreso, Monk creó una abeja que recibió su nombre de la abadía de Buckfast. Se necesitaron más de 10 años para crear el híbrido. La abeja perfecta experimentó una larga evolución. Las abejas Buckfast eran resistentes a las enfermedades, tenían un agudo sentido del olfato y se adaptaban fácilmente a las condiciones ambientales. Curiosamente, la apariencia misma de este híbrido puede considerarse un verdadero milagro. Después de todo, en el momento en el que el hermano Adam comenzó su investigación, la iglesia cristiana era muy fría con la idea misma de la evolución. Sin mencionar, la ciencia de la selección, que se basaba en ella. De todos modos, hoy en día las abejas Buckfast son muy apreciadas en todo el mundo. Se crían en toda Europa e incluso en otros continentes. Pero no todos los intentos de los criadores de crear abejas perfectas han tenido tanto éxito. A veces, el deseo de crear una nueva especie a toda costa ha tenido consecuencias negativas, sino terribles. Tal fue el caso de las abejas asesinas. No se vayan, que lo que viene es bueno. Abejas asesinas ¿Por qué obtuvieron un apodo tan espeluznante en primer lugar? Científicamente hablando, la abeja africanizada, también conocida como la abeja asesina, es un híbrido de la abeja melífera de las tierras bajas de África Oriental, con varias especies de abejas europeas. Los primeros individuos del híbrido se criaron en Brasil en 1956. En ese momento, un científico brasileño llamado Warwick Kerr trajo abejas de África a su tierra natal. Debido a la buena fuerza física y la fecundidad de las abejas africanas, Kerr decidió crear, mediante el mestizaje, una subespecie que podría sobrevivir mejor en el cálido clima brasileño. El cruzamiento fue parte del experimento, pero poco después de que nacieran las primeras abejas, el estudio se interrumpió bruscamente cuando alguien dejó que las 26 colmenas con híbridos salieran a la naturaleza. Nadie hubiera imaginado que la aparición de unos cientos de semi-africanas, las abejas en el país, tendrían consecuencias tan nefastas. Cuando unos años después comenzaron a llegar informes de todas partes de que había cada vez más ataques contra personas y ganado, nadie pensó que tuviera algo que ver con las abejas asesinas. Más tarde, quedó claro que este era el trabajo de los descendientes de las abejas africanizadas modificadas que habían logrado cruzarse con especies de abejas locales y se habían extendido por vastas áreas en el transcurso de varios años. Las nuevas generaciones de abejas resultantes eran mucho más grandes y más agresivas que las especies nativas brasileñas. Las abejas africanizadas heredaron una alta viabilidad, resistencia a diversas condiciones climáticas y la capacidad de producir el doble de miel que las abejas comunes. Estas abejas vuelan más rápido, comienzan a trabajar antes y terminan de trabajar más tarde. Todo parecería genial si no fuera por la agresión patológica de las nuevas generaciones. El caso de 1967 es notoriamente conocido. Luego abejas locas atacaron cosas en Río de Janeiro. Al menos 150 personas y cientos de mascotas estaban bajo la lluvia de picaduras en ese entonces. Según las estadísticas, desde el 69, solo en Brasil más de 200 personas han muerto a causa de las picaduras de abejas africanizadas y varios miles han resultado gravemente heridas. Estas abejas son monstruos reales. Incluso atacan a cualquier animal que se acerca a 5 metros de su colmena. Es aterrador. Mejor mantenerse alejados. Son como una especie de pesadilla viviente que nunca deja de estar. Es algo increíble y también aterrador. Rackle Khan No solo los científicos son capaces de crear híbridos, sino también la naturaleza, y a veces crean híbridos no menos sorprendentes. A veces se fuerza la aparición de un individuo interespecie. Un excelente ejemplo de esto cruce involuntario es el Raquel Khan. Esta vez un híbrido entre el urogallo occidental y el urogallo negro, y combina características de ambos padres. Algunos de ellos se parecen más al urogallo occidental y otros al urogallo negro. Los investigadores conocen desde hace mucho tiempo la existencia de un híbrido de este tipo, pero observarlos sigue siendo de gran interés para el mundo científico, en especial porque los Raquel Khan tienen un temperamento demasiado fogoso. Podemos decir con seguridad que es un pájaro psicópata real, si tal término se aplica a los animales. Un Raquel Khan adulto es mucho más grande y más fuerte que un urogallo común, y por lo tanto, a menudo gana peleas por las hembras. Según los científicos, los Raquel Khan aparecen en regiones donde habitan el urogallo negro y el urogallo occidental, pero donde hay escasez de machos. Desafortunadamente, esta situación es causada con mayor frecuencia por personas que cazan pájaros grandes con demasiada frecuencia. Estos pobres animales podrían estar en peligro de extinción, pero hay que cuidarlos, ¿no? Los científicos dicen que estos Raquel Khan aparecen en regiones donde pueden llegar a cazar bastante. Es una especie alucinante, que es mejor observar. Hay algunas personas que intentan cazarlos, y es mejor mantenerlos alejados de ella. Es lamentable. ¿Sabías que los investigadores ya han aprendido a criar cerdos y monos, y que hay de un insólito pez híbrido criado completamente por accidente, o de los experimentos sobre cruces entre humanos y animales? Sin duda, es algo sobre lo que hay que aprender. A continuación, te mostraré más animales híbridos inusuales que han creado los científicos. Un híbrido de cerdo y mono En 2019, nacieron en China híbridos de monos y cerdos. Parece una locura, ¿verdad? Por primera vez, científicos chinos consiguieron pasar de implantar células madre de mono en embriones de cerdo a dar a luz a nuevos animales, las llamadas quimeras. El objetivo de este experimento era cultivar órganos humanos en cerdos para su trasplante. Los genetistas trasplantaron células madre embrionarias de macacos cangrejeros a embriones de cerdo. Se inyectaron 4.000 embriones de cerdo con células de mono cultivadas artificialmente cinco días después de la fecundación. Nacieron un total de 10 lechones, de los cuales solo dos eran quimeras. Numerosos tejidos de los lechones quimera, como el corazón, el hígado, el vaso, los pulmones y la piel, estaban parcialmente compuestos por células de mono, pero su proporción era baja, entre 1.000 y 1.000. Sin embargo, todos los recién nacidos no vivieron más de una semana. Peces híbridos En 2020, unos científicos húngaros hicieron algo que no esperaban. En el transcurso de su trabajo, cuyo objetivo era salvar una especie de pez en peligro de extinción, consiguieron crear un inusual híbrido del esturión ruso y el pez espátula americano. Y pensar que la evolución separó estos peces hace 184 millones de años. Desde el principio, los científicos se propusieron la siguiente tarea, criar el esturión ruso en cautividad mediante un proceso llamado ginogénesis, un tipo de reproducción asexual en el que las crías se desarrollan exclusivamente a partir del ADN de la madre. Para la fecundación se utilizó el biomaterial del pez espátula americano, pero ocurrió algo que nadie hubiera creído posible, nacieron crías. Algunos de los individuos eran una mezcla a partes iguales de genes de ambos progenitores y otros eran mucho más parecidos al esturión ruso. Los esturiones rusos son económicamente importantes. Son una fuente importante de la mayor parte del caviar del mundo. El esturión ruso alcanza una longitud de 2 metros y pez entre 12 y 24 kilogramos, llegando en ocasiones a 80 kilogramos o más. Este pez se alimenta de molucos y crustáceos. El pez espátula americano filtra el soplantón en las aguas de la cuenca del río Mississippi, donde fluyen las aguas del río Mississippi y sus afluentes. También es un pez bastante grande, con un tamaño medio de adulto de hasta 2 metros de longitud y un pez que oscila entre los 70 y 80 kilogramos. Como resultado del mestizaje aleatorio, sobrevivieron unos 100 individuos de entera varios cientos. En aquel momento aún no se había inventado un nombre para ellos, pero a grandes rasgos se parece al pez estudión. Mullard. El mullard es un híbrido interespecífico resultante del cruce del pato macho doméstico de Moscovia con otras razas de patos como el pollo Orpington, el pollo Pekín americano o el pato de Rowan. El resultado fue una nueva raza de pato doméstico. Fue creado artificialmente por el hombre, con el fin de mejorar algunas de las cualidades de las razas actualmente conocidas. El resultado es un ave que satisface todas las necesidades de la avicultura moderna. Los mulardos son muy atractivos. Tiene un color blanco que se complementa con un llamativo rasgo distintivo, una mancha negra en la cabeza. Parece un sombrero. Ahora ya hay aves con una variedad de colores de plumaje. Depende de la raza con la que se hayan cruzado los patos de berbería. Cama. Una cama es un híbrido entre especies de una llama hembra y un camello macho de una joroba. Los científicos del Centro de Cría de Camellos de Dubai crearon una cama por primera vez en 1998. Tuvieron que recurrir a la inseminación artificial. Si no, no habría salido nada, porque una llama es seis veces más pequeña y ligera que un camello. Pero no era solo el tamaño lo que los separaba. Las llamas y los camellos de una sola joroba no se dan naturalmente en la misma zona. Aunque ambos animales pertenecen a la familia de los camelidos, sus hábitats son muy diferentes. Los camellos viven en Asia y África, y las llamas solo se encuentran en Sudamérica. El objetivo de los científicos era criar un animal que tuviera la misma lana valiosa que la de una llama y la misma alta resistencia que la de un camello. La cama tiene las orejas cortas y la cola larga. Este híbrido también tiene pezuñas gemelas y patas bastante largas y fuertes, lo que es importante para los largos viajes por el desierto. No tiene joroba y su pelaje, que alcanza los 6 centímetros de longitud, es esponjoso y suave. El peso de estos animales alcanza los 50 a 70 kilogramos. La cama se alimenta de arbustos espinosos y es capaz de beber mucha agua una vez y luego prescindir de ella durante mucho tiempo. Sabana El sabana es un híbrido del gato salvaje africano, un cerval y un gato doméstico. El sabana es un gato especial con un conjunto único de rasgos adquiridos gracias a su hibridación. El primer gatito que resultó del cruce se llamó sabana, que posteriormente se convirtió en el nombre de toda una raza de nuevos gatos híbridos. Este inusual híbrido se hizo popular a finales de los años 90. Y en 2001, la Asociación Internacional del Gato reconoció el sabana como una nueva raza. La sabana tiene un aspecto muy reconocible. Parece un leopardo en miniatura, pero es un animal bastante grande para ser un gato doméstico. Su altura alcanza los 60 centímetros y su peso varía de 5 a 15 kilogramos. El aspecto exótico del gato de la sabana se debe a los rasgos hereditarios del cerval. Estos incluyen un pelaje espeso y manchado, y unas orejas altas, anchas y erectas con las puntas redondeadas, así como un cuerpo alargado, un cuello elegante y unas patas largas. En cuanto al carácter, estos mini leopardos se comparan a menudo con los perros por su lealtad. Pueden seguir a sus dueños a todas partes, como les gusta a los perros. No tienen ningún problema en salir a pasear con la correa, llevar un hueso y dar la pata con gusto. Además, estos gatos parecidos a los perros son muy simpáticos, juguetones y curiosos. ¿Te gustaría tener un gato así? Bastante interesante, ¿no? ¿Un híbrido de animal y humano? ¿Y qué opinas del híbrido animal humano? Parece un argumento para alguna historia o película de ciencia ficción, ¿verdad? Resulta que hay experimentos reales con esta hibridación a distancia. Por ejemplo, biólogos estadounidenses, españoles y chinos crearon embriones híbridos quiméricos de humano y macaco que sobrevivieron fuera del cuerpo durante casi 20 días. Es una locura si me lo preguntas. Para el experimento se creó una tecnología que permite mantener vivos embriones de macacos quiméricos fuera del cuerpo del animal durante mucho tiempo. Tras seis días, los científicos inyectaron 25 células madre humanas en cada uno de los embriones de mono. Un día después se encontraron células humanas en 132 embriones. Diez días después, 103 embriones quiméricos siguen desarrollándose, pero su tasa de supervivencia quedó en nada porque solo tres quimeras seguían vivas al día 19. Pero lo importante para los científicos es que el porcentaje de células humanas en los embriones se mantuvo alto durante todo su desarrollo. Destacaron que los resultados le permitían mejorar la comunicación celular y aumentar la eficacia del quimerismo en las especies huéspedes en el futuro, lo que podría significar un crecimiento bastante importante en la ciencia. ¿Qué animal híbrido te gustaría crear? Dímelo en los comentarios. A continuación te hablaré de perros mutantes extrapoderosos, cerdos culturistas, gatos brillantes y ratones con partes del cuerpo humano. Merece la pena conocer más sobre estas extrañas criaturas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Perros mutantes Los perros son uno de los muchos animales con los que se experimenta constantemente. Por ejemplo, en los años 40 científicos de la URSS crearon perros zombies. En 2005 científicos de la Universidad de Pittsburgh también realizaron experimentos similares, convirtiendo a los perros en zombies que pueden resucitar. Pero para mí es más interesante un experimento con perros mutantes. Un experimento de este tipo se llevó a cabo hace varios años en China, donde los científicos presentaron poderosos mutantes a todo el mundo. Los genetistas hicieron manipulaciones con perros Beagle, cuyos embriones fueron modificados genéticamente. Se eliminó de los sujetos experimentales el gen responsable de la producción de la proteína miostatina. Este gen suprime el crecimiento del tejido muscular. Así, los perros de prueba empezaron a crecer y ganar músculo rápidamente y sin parar. Los científicos chinos realizaron experimentos con 65 embriones. Solo nacieron 27 cachorros del grupo experimental y solo dos de ellos, un macho y una hembra, resultaron ser perros sin miostatina. Los perros de la nueva especie se llamaron Hércules y Tiangou. Tienen el doble de fuerza muscular que sus parientes. Además, estos perros son más resistentes. Estos increíbles perros creados por científicos demuestran que en el futuro será posible crear superperros en masa, que podrán utilizarse en diversos ámbitos, desde la policía hasta la futura asistencia de las fuerzas especiales. Es más, chicos, también podrán utilizarse como mascotas también. ¿Por qué no? Tienen un gran corazón los caninos. Cerdos musculares Probablemente hayas oído hablar de las superbacas azul belga, las mismas que como Hércules y Tiangou no tienen miostatina, lo que las convierte en culturistas. ¿Y qué hay del cerdo musculoso? ¿Nunca es de cerdos mutantes con doble musculatura? Un granjero de Camboya los cría. El granjero quería criar estos animales por la gran demanda de carne de cerdo, que no solo existe en Camboya, sino también en China, un país con un mercado de carne muy grande. Puedes obtener varias veces más producto de cada mutante que de un cerdo normal. Por cierto, los propios cerdos fueron creados por científicos de China y Corea del Sur, mientras que el ganadero solo se dedica a la cría. Sin embargo, no todo es tan color de rosa. Del 100% de estos animales, aproximadamente la mitad superó la marca de un año y no solo un individuo fue considerado sano. En general, los cerdos normales son mejores, son más fiables y se puede obtener mucha carne de ellos. Pollos baldosos Resulta que el campo de la genética en Israel está muy bien desarrollado. Tanto es así que los científicos locales no dudan en realizar experimentos más locos y extraños. Por ejemplo, hace unos 10 años, un grupo de genetistas israelíes bajo la dirección de Avigdor Kahaner completó un largo trabajo sobre la creación de pollos calvos. No, no se les cortó el pelo. Nacieron literalmente calvos y permanecieron sin plumas incluso en la edad adulta. Este producto de la genética es el resultado del cruce entre pollos de engorde y pollos de cuello desnudo. Por un lado, estas extrañas criaturas tienen sentido. En primer lugar, los pollos calvos son resistentes, sanos y no temen a los ácaros ni a los parásitos, porque estos no tienen nada a lo que aferrarse. Además, estos pollos no necesitan ser desplumados, lo que significa que se puede ahorrar mucho tiempo criándolos en masa para la producción de pollos. Por otro lado, estas gallinas no pueden poner huevos y su carne no se considera kosher en Israel. Eso no es muy rentable para un país en el que la religión y la tradición son extremadamente importantes. No es de extrañar que el proyecto cajaner haya quedado en suspenso. Pero es posible que volvamos a ver a estas gallinas en acción un poco más adelante. Oreja en ratón A lo largo de la historia ha habido muchos experimentos con animales, pero destaca especialmente el de Charles Bacanti. A finales del siglo pasado, este científico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts crió artificialmente un inusual ratón origero. No, esta criatura no tenía grandes orejas, como podría pensarse, sino una oreja que le crecía en la espalda. Lo más aterrador y extraño es que la oreja era la de un humano. Charles Bacanti implantó primero células de cartílago de vaca en un molde biodegradable con forma de oreja y luego incrustó ese molde bajo la piel del ratón. La oreja se estableció rápidamente, porque el científico la colocó de forma que la sangre pudiera fluir hacia ella. Más concretamente, la sangre fluyó hacia el molde, que acabó descomponiéndose. ¿Pero por qué habría hecho eso en primer lugar? ¿Quizás Charles Bacanti se volvió loco y decidió realizar el experimento más loco con ratones de la historia? ¿O lo hizo por aburrimiento? En realidad, el experimento tenía una finalidad práctica. El experimento de Bacanti demostró que el tejido cartilaginoso podía utilizarse como implante. Todo el mundo sabe que los ojos de los gatos brillan en la oscuridad, ¿verdad? La explicación de la luminosidad de los ojos de los gatos es sencilla. En realidad, reflejan la luz únicamente de una fuente externa. El secreto de este brillo reside en la fina capa reflectante formada por células transparentes. Esta característica es inherente a todos los gatos, pero hay gatos en el mundo que brillan completamente en la oscuridad y bajo el ultravioleta. Hace unos años, los científicos iniciaron un experimento para introducir el gen de la proteína fluorescente de las medusas en los gatos. Tras introducir dicho gen, los gatos comienzan a brillar en la oscuridad y bajo la ultravioleta. Como en el caso del ratón Bacanti, el propósito de tal experimento es práctico. Además del gen de la proteína fluorescente, se inyectó a los gatos un gran gen resistente al virus de la inmunodeficiencia. Es decir, estos gatos brillantes no pueden contraer el virus de la inmunodeficiencia o del sida. El objetivo del estudio de los científicos era demostrar que la proteína natural presente en el cuerpo de los macacos, que los hace resistentes al sida, producen el mismo efecto en los gatos. El gen de la resistencia al virus de la inmunodeficiencia y el gen que hace brillar a los gatos están relacionados. El gen responsable de la luz permite arrastrar al gen en el cuerpo de un gato que lo hace resistente al sida. Con esta tecnología, los científicos pueden acercarse a la fabricación de una cura para el VIH, así como a la cría de animales de compañía que no tendrán miedo a muchas enfermedades. Haglion Un jaguar y un león son dos grandes y majestuosos felinos. ¿Cómo serían sus hijos si estos animales se aparearan entre sí? Algo así. El jaguar o jaguarón es el resultado del cruce entre un jaguar macho y un león hembra. El jaguar tiene el poderoso físico del jaguar sudamericano y el color de su pelaje ha adoptado las características de ambos animales. El color de su pelo es como el de un león y las manchas marrones son como las de un jaguar. El primer jaguar se registró en 1967 en el Jardín Zoológico Nacional de Pretoria, en Sudáfrica. En 2006 nacieron otros dos individuos en la reserva canadiense. La hembra se llamó Hazara y el macho Tsunami. Ambos fueron el resultado de un emparejamiento involuntario entre un jaguar negro llamado Diablo y una leona domesticada llamada Lola. Tsunami tiene el aspecto de un león manchado y Hazara es melanista y de color negro debido a la herencia del gen dominante del jaguar. Actualmente Tsunami y Hazara son los únicos jaguares vivos, pero es posible que en el futuro los científicos empiecen a cruzar activamente leones y jaguares para aumentar la población de este inusual híbrido. Y por último, un experimento que aún no se ha llevado a cabo, pero que podría ser muy interesante en el futuro. Me refiero a la creación de un embrión. Un embrión de rata humano. Suena espeluznante, pero es el tipo de experimento que se aprobó en Japón hace un par de años. Se llevará a cabo como parte de un estudio sobre la obtención de órganos de donantes. Los investigadores planean inyectar células madre humanas en los embriones de ratas y ratones modificados genéticamente que no desarrollan su propio páncreas. Durante dos años, los científicos observan el desarrollo de los redores con glándulas humanas, controlando el estado de los órganos internos, incluido el cerebro. Después, los biólogos realizaron el mismo experimento con cerdos. Aunque ya se han creado embriones híbridos humano-animales, no se les permitió desarrollar hasta convertirse en adultos. Aquí, sin embargo, es probable que lleguen a adultos. A ver cómo acaba. Los perros son considerados el mejor amigo del hombre, pero a pesar de su lealtad y encanto, algunas razas pueden ser peligrosas para los humanos, especialmente cuando se trata de razas híbridas de perros, desde el monstruo brasileño que odia a los extraños, hasta los perros que se utilizan como guardaespaldas. Sigue con nosotros porque te mostraré los perros híbridos más aterradores con los que es mejor no meterse. Fila brasileña El fila brasileiro o mastín brasileño es un perro muy serio y poderoso. Empecemos por él. Como su nombre ya indica, su patria es Brasil. Ya hay varias versiones sobre el origen de esta raza. Según la más común, la raza surgió de un cruce entre un bulldog inglés, el mastín y el sabueso. De la herencia nacional inglesa, es decir, del bulldog, el fila brasileiro heredó su temperamento exuberante y su vena obstinada. Del mastín, el fila brasileiro heredó la forma de su cráneo y de su espalda. Y del sabueso heredó los pliegues de piel cálidos, la mirada triste y el agudo sentido del olfato. Así se consiguió un perro de tamaño impresionante. El fila brasileiro tiene excelentes cualidades de guardián y es ideal para vigilar territorios privados. Con alguien así, no se puede temer a los intrusos. El perro no los soporta. Ante muchos incidentes, el fila brasileiro reacciona con agresividad y ataque. Esto no se considera una normalidad mental, sino que es la naturaleza del perro. Muestra un alto grado de desconfianza hacia los extraños. El fila brasileiro es un perro que puede luchar hasta con un jaguar. Definitivamente no vale la pena tratar con un perro así. Bandog americano El nombre de la raza Bandog tiene su origen en el siglo XIV, cuando los ingleses, concretamente los propietarios de perros mastines, mantenían a sus mascotas como guardianes con cadenas. La palabra Bandog significa perro con correa o perro con cadena, pero los Bandogs actuales se originaron en América a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los criaderos cruzaron a propósito el American Pit Bull Terrier, al Starfordshire Bull Terrier y el mastín napolitano para criar un perro fuerte y grande. Y esto se hizo con un propósito específico, obtener excelentes perros guardianes y utilizarlos como guardaespaldas y luchadores implacables. Sin duda, el Bandog americano es un perro enorme, en algunos aspectos es incluso feo, terriblemente desarudo, muy enérgico y voluntarioso. Realmente inspira miedo, especialmente cuando se muestra en acción. El perro emana determinación y dureza. La velocidad y la furia del perro son enterradoras. La mayoría de los Bandogs americanos están encadenados durante el día para que no hagan daño a los demás. Aunque existe una reputación en torno a estos perros como luchadores intrépidos, son amigos muy inteligentes y leales que simplemente adoran a su familia. Bull Terrier El nombre Bull Terrier combina dos grupos de perros, los Terriers y los Bulldogs. La historia de la raza se remonta al siglo XIX en Inglaterra, en la década de 1850. James Hinks, residente en Birmingham, se puso a manos a la obra. Intentó crear un perro de buen aspecto y obediente, pero conservando sus cualidades de lucha. El objetivo era desarrollar un perro valiente, resistente, ágil e insensible al dolor para que pudiera participar en la caza mayor o en las peleas de perros. Al cabo de unos años, Hinks lo consiguió. Externamente, el Bull Terrier es un perro de tamaño medio con una cabeza poderosa, cuello arqueado y un cuerpo extremadamente musculoso desde el pecho hasta las patas. Estos perros son capaces de mostrar agresividad si se sienten amenazados. Pitbull Terrier americano O American Pitbull Terrier, es conocido como Pitbull Terrier o simplemente Pitbull. Es una de las grandes razas que descienden del Starforce Shire Terrier. Los Pitbulls fueron criados originalmente para las peleas de perros. Los propietarios solo querían victorias, por lo que los animales tenaces, fuertes, resistentes y agresivos eran los más valorados. Los Terriers y los Bulldogs se atrajeron para crear dicha raza. Los Pitbulls heredaron la reacción súper rápida de los primeros y la terquedad y fuerza de los segundos. Estas cualidades han convertido al American Pitbull Terrier en una auténtica máquina para la lucha, las operaciones de rescate y la caza. Curiosamente, la palabra Pitbull Terrier significa Bull Terrier de pelea. De la palabra inglesa, Pit, que es una fosa para pelear. Los perros de la raza se llamaban Pit Dog, Pud y Terrier y Yankee Terrier, pero el nombre Pitbull Terrier se hizo oficial. Regla el propósito y el origen de la raza. En general, el adiestramiento del American Pitbull Terrier es una cuestión que debe abordarse con gran responsabilidad. De lo contrario, puede tener graves consecuencias. Hoy en día, los Pitbulls están bastante socializados en la sociedad y son bastante aceptados por todos. ¿Qué otros perros híbridos existen? ¿Cuáles se han criado recientemente? ¿Qué es el American Bully y qué es un cruce entre un labrador y un caniche? ¿O qué puede resultar? Estate atento para ver todos estos perros. American Bully Se desconoce el origen exacto de esta raza. Sin embargo, se sabe que en el American Bully comienzan a ser criados en la década de 1980. La mayoría de los aspectos conductuales y estéticos que vemos ahora finalmente se fortalecieron en la década de 1990. Estos perros se hicieron ampliamente conocidos a principios del siglo XXI y se hicieron populares solo en los últimos 5 a 8 años. Por cierto, en 2020, la Federación Canina Internacional ha asignado al American Bully un estatus de reconocimiento provisional. El objetivo de la creación de la raza American Bully era conseguir un compañero ideal que heredara todas las cualidades positivas de sus antepasados, el American Bull Terrier y el American Staffordshire Terrier, así como el Bulldog francés e inglés. El resultado es un perro con un cuerpo poderoso y una sonrisa depredadora. Pero las apariencias pueden engañar. La historia del origen de la raza es notable, en que más de un criador de perros o club se dedicó a la cría. Cientos de especialistas trabajaron en la creación de Epi Animal Mejorado. La raza surgió en varias variedades a la vez, bolsillo, estándar, clásico e incluso XL. Todos ellos se diferencian entre sí, en primer lugar por la altura, pero también por el físico. Desde los robustos y musculosos pesos pesados hasta los perros más ligeros. A pesar de que en inglés la palabra bully tiene connotaciones negativas, el perro en sí no es malo en absoluto. Bajo un exterior feroz se esconde un alma amable. Chinook Al ver a Chinook, se podrían pensar que es un mestizo, pero es una raza bastante rara. Fue criado a principios del siglo XX por un americano, Arthur Walden, que vivía en New Hampshire. Walden tenía un favorito, el líder del trineo llamado Chinook. Llamó a la raza por este perro. La historia no dice cuántas razas participaron en los experimentos. Según varias versiones, los antepasados de los Chinooks fueron laicas, daneses, sanbernardos, perros esquimales americanos, huskies e incluso grandes mestizos. Los Chinooks se utilizan principalmente como perros de trineo para el transporte de mercancías, pero también son excelentes compañeros. Los Chinooks suelen ser perros amistosos, cariñosos y muy sensibles. Los Chinooks fueron criados como perros de trineo de trabajo. No es de extrañar que la raza haya establecido una cualidad como alta en perros de trineo de trabajo. Se le da la responsabilidad de llevar carga o también de cuidar a personas. Labradoodle ¿Has oído hablar alguna vez de una raza de perro como el Labradoodle? ¿No? Pero es posible que haya visto uno. El Labradoodle fue criado en Australia como perro guía. En los años 80, Wally Conron, el creador de la raza, trabajaba para la organización Guide Dogs Australia. Los labradores se utilizaban sobre todo como perros guía, pero un día Conron recibió una carta de una mujer ciega que vivía en Hawái. Decía que su marido era alérgico a los perros de pelo largo y que los retrievers y los labradores eran absolutamente inapropiados. En su lugar decidieron probar con un caniche especialmente entrenado. Pero pronto quedó claro que esos perros hiperactivos no son adecuados para ayudar a los ciegos. Por eso Conron decidió cruzar dos razas para conseguir un perro que tuviera la capacidad del trabajo del labrador y el pelaje del caniche. Y así nacieron los tres primeros cachorros del Labradoodle. El más tranquilo de ellos, al que llamaron sultán, fue enviado a Hawái. Así se creó un perro inteligente y sociable, que ha ganado popularidad tanto en su país como en Estados Unidos. Alaska en Klikay Del idioma de los Inuits, el pueblo que vive en Norteamérica, Klikay se traduce como perro pequeño. Y efectivamente, el Klikay de Alaska es una copia más pequeña del Husky de Alaska. El Klikay fue criado en Alaska en la década de 1970 por la criadora Linda Sporlin, que estaba interesada en criar una raza que se pareciera al Husky miniatura. El Alaskan Klikay es un animal pequeño, alegre y activo, que tiene un aspecto similar al de los perros de trineo, pero que no tiene nada que ver con ellos. El Alaskan Klikay fue reconocido oficialmente en 1995. Esta raza se distribuye principalmente en Estados Unidos. Los primeros perros fueron traídos de Rusia por criadores de América solo en 2012. Shiloh Shepard El pastor de Shiloh es una raza bastante joven y no completamente desarrollada. Tina Barber, criadora de pastores alemanes, comenzó a investigar el desarrollo de la nueva raza. Quería criar un perro único que tuviera mejores cualidades, fuera más sano y fuerte. Como resultado, se llevó a cabo un trabajo de selección especial, que dio como resultado la aparición de una raza de perro pastor completamente nueva. El análisis demostró que es similar al perro pastor alemán, pero al mismo tiempo significativamente diferente de él. En primer lugar, el pastor de Shiloh tiene un comportamiento más predecible y un carácter más fácil de llevar. Y en segundo lugar, tiene unas extremidades más musculosas y grandes. Puggle Un puggle es el resultado de un cruce aleatorio entre un carlino y un beagle. En la década de 1990, esta raza se hizo muy popular debido a su novedad, su carácter y su bonita apariencia. Sin embargo, ni la Federación Sinológica Rusa, ni la Asociación Canina Americana, ni los clubes caninos ingleses o canadienses reconocen al puggle como una raza híbrida independiente. La principal línea de crítica afirma que este tipo de cruces es perjudicial para la salud de los animales. Sin embargo, el puggle ha heredado la sociabilidad y el buen carácter del carlino, por lo que es un buen compañero. Además, tiene la resistencia y la actividad de un beagle. ¿No es un perro bonito? Ya hemos hablado de la creación de híbridos, ¿pero es posible devolver a la vida animales que ya existían en nuestro planeta? ¿Podemos resucitar animales tras miles de años de congelación o incluso de extinción? Parece que sí. Al fin y al cabo, los científicos están a punto de poder resucitar a criaturas que no han estado en la Tierra desde hace mucho tiempo. Desde tigres de dientes de sable y mamuts lanudos hasta las aves extintas más famosas. A continuación, te mostraré los animales que los científicos están a punto de resucitar. Tigre dientes de sable ¿A quién de ustedes le gusta la película de animación Ice Age o La Era del Hielo? ¿A quién le gusta más Diego? Si les gusta este carismático gato, se harán felices. El verdadero Diego puede estar a punto de reaparecer en nuestro planeta. Los tigres dientes de sable, por cierto, deberían llamarse más correctamente gatos dientes de sable, pero por comodidad seguiré llamándolos tigres. Los científicos creen que los tigres dientes de sable fueron los primeros animales del planeta que fueron completamente exterminados por el ser humano. Ocurrió hace unos 10 a 11 mil años. Es hora de corregir los errores de nuestros antepasados y tratar de resucitar a estas criaturas dentadas. Algunos restos de tigres dientes de sable aún se conservan en el permafrost. Los científicos creen que son las mejores fuentes de ADN. Por si eso no fuera suficiente, es posible extraer restos de antiguos depósitos de resina. Sin embargo, aún no están del todo confirmados si hay menos. Después, los científicos tendrán que aislar el genoma del tigre de dientes de sable y fecundar a una madre sustituta. Será una leona africana. Sobre el papel ya está todo claro. Ya estamos bastante cercas de poder ver a nuestro amigo. Veremos a Diego muy pronto y en la práctica. Pero ciertamente se aburriría por sí solo. ¿Cómo puede Diego prescindir de Manny? Sí, los científicos también pueden resucitar a mamuts lanudos y ya están a punto de hacer grandes descubrimientos. La resurrección del mamut lanudo en general parece ser una de las más obvias e incluso la más fácil. En primer lugar, hay muchos restos de mamuts. Al igual que los restos de los tigres dientes de sable se conservan en el permafrost. En segundo lugar, los mamuts se extinguieron más tarde que los tigres dientes de sable. Por ejemplo, hace poco se encontró un mamut en la isla de Wrangler que vivió hace solo 4.300 años. Además, los científicos suelen encontrar los restos bien conservados de estos gigantes lanudos. Esto abre grandes perspectivas. Los científicos rusos creen que es más fácil resucitar a los mamuts que a otros animales extintos, ya que el permafrost no permite que se descompongan del todo y conservan un importante material genético. Los científicos estadounidenses están de acuerdo con ellos. Hace unos seis meses anunciaron planes para devolver la vida de los mamuts lanudos. Para ello, quieren aplicar técnicas de ingeniería genética y utilizar el ADN de mamuts lanudos y elefantes. Los genetistas y biólogos pretenden criar el primer cachorro dentro de seis años y luego crear una población completa. Después, los científicos planean repoblar la tundra siberiana con mamuts lanudos para frenar el ritmo del calentamiento global. Impresionante, ¿no? Falta un personaje más de la era del hielo, y me refiero a Sid, por supuesto. En la película de animación, Sid es un perezoso de tierra del género megalonics. Los perezosos de tierra, como grupo, se extinguieron hace unos 4.000 años. Resulta que desaparecieron casi al mismo tiempo que los últimos mamuts lanudos. Esto abre buenas perspectivas para el resurgimiento de todo el grupo. Los científicos ya disponen de muestras de ADN de los restos intactos del pelo de los perezosos terrestres. Esto es una gran noticia, lo que significa que hay que buscar una madre sustituta ejemplar para esto, y así lograr el éxito. Y el perezoso de tierra nacerá. Pero hay un problema. Los perezosos de tierra eran muy grandes, pesaban varias toneladas y alcanzaban los 6 metros de altura. Aunque los científicos saben cómo resucitar a estos gigantes, aún no disponen de madres sustitutas adecuadas. Las hembras de los perezosos modernos, sencillamente no podrían cargar con semejante gigante. Pero los genetistas no se rinden. Confían en que en un futuro próximo sea posible crear un embrión en un útero artificial. De acuerdo, ya hemos terminado con el trío de la era del hielo. Quizá todos ellos puedan encontrarse en la realidad en un futuro próximo, pero ¿qué pasa con otros animales extintos? Puede que ellos también puedan volver pronto de entre los muertos. Sigue con nosotros para saber cómo los científicos van a resucitar al león de las cavernas, ver las criaturas emplumadas del pasado que están a punto de estar entre nosotros y conocer los otros animales que los científicos están dispuestos a revivir. ¿Sabías que los unicornios existen? O mejor dicho, existieron. Pero tengo que decepcionarte un poco. No estoy hablando de estas criaturas fantásticas de los mitos y leyendas. Estoy hablando del unicornio siberiano, que es el nombre del Elasmotherium, el rinoceronte extinto. La característica principal de estas criaturas era un cuerno muy largo y curvado. Se cree que el Elasmotherium se convirtió en el prototipo de los unicornios. Estas criaturas se extinguieron hace unos 30.000 años debido a los drásticos cambios climáticos y a la casa de los humanos primitivos. Los humanos modernos pueden devolver el favor y resucitar a los unicornios siberianos. Desde el punto de vista biológico, el Elasmotherium se extinguió hace relativamente poco tiempo, por lo que puede revivir. El permafrost ha conservado bien los restos de este unicornio real, lo que da una buena oportunidad de revivir al Elasmotherium en la actualidad. Pero es mucho más probable que resucite el león de las cavernas europeo, uno de los mayores felinos de todos los tiempos. Hay muchas razones para ello. En primer lugar, el león de las cavernas europeo está genéticamente muy cerca del león africano moderno. Estos dos animales están más cerca genéticamente que incluso los mamuts y los elefantes modernos, lo que significa que la probabilidad de éxito de la subrogación es muy alta. En segundo lugar, los leones cavernarios europeos se extinguieron no hace mucho tiempo, hace unos 10.000 años. En tercer lugar, el material biológico para la reconstrucción del ADN de los grandes felinos prehistóricos es más que suficiente. Por ejemplo, en 2015 y 2017 se encontraron tres leones cavernarios europeos en Yakutia, Rusia. Dos cuerpos se conservaban completamente y a uno le faltaban las patas traseras. También se encontró un león de las cavernas europeos en 2018, en el norte de la llenura de Siberia occidental. Las noticias son buenas. Si los científicos reconstruyen el ADN nuclear del león cavernario europeo, se podría intentar insertarlo en el genoma del león africano moderno. Hasta ahora, los esfuerzos de los científicos no han tenido éxito. La conservación de los restos no fue suficiente, por lo que los investigadores solo pudieron aislar algunos fragmentos de ADN. Pero el éxito no está lejos. Unos años más de investigación e intentos y el león de las cavernas europeo podría sobrevivir. Y revivir, por supuesto. Dodo Lamentablemente, esta ave hace tiempo que desapareció. Se ha convertido en un símbolo de la destrucción de especies por la invasión descuidada y bárbara de los ecosistemas establecidos. Cuando la gente se instaló en la isla de Mauricio, exterminó al instante a todos los dodos que estaban indefensos. Y no temían a los extraños, creyendo que no podían hacerles daño. A lo largo del siglo XVII, los humanos destruyeron sin piedad al hábitat natural de los dodos. Mientras que los animales que trajeron arrasaron los nidos de los dodos y compitieron por los limitados recursos alimenticios. Finalmente, el último dodo murió en 1662. Pero no todo está perdido. Ya se han recogido varias muestras biológicas de estas aves. Se puede aislar el ADN de ellas. De hecho, esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. A principios de la década del 2000, se empezó a trabajar en la Universidad de Oxford para descifrar el genoma de una especie extinta. Se utilizan cabezas secas de la colección del museo local como biomaterial. La resurrección del dodo es muy posible, pero hasta ahora los científicos solo han restaurado parcialmente el ADN del dodo y comparan sus genes con los de las aves modernas, posibles variantes del dodo. Los biólogos califican a la paloma de Nicobar de probable especie más cercana. Imagina lo genial que será cuando el dodo renazca. Paloma mensajera Y aquí tenemos otra ave extinta. A diferencia de todos los animales anteriores de este episodio, la paloma pasajera se extinguió hace muy poco tiempo. El último individuo salvaje fue asesinado en 1901. Y la última paloma pasajera en coactividad murió en 1914. Solo ha pasado algo más de un siglo. Por cierto, es sorprendente que apenas un par de siglos antes de su extinción, la paloma viajera fue el ave más numerosa del mundo. Había 5 mil millones de estas aves volando por el planeta. No sé si los científicos serán capaces de reconstruir la misma población gigantesca. Probablemente no, pero es posible que al menos algunas palomas mensajeras vuelvan a resucitar. El cientista americano George Church propone recrear el genoma de la paloma pasajera combinando fragmentos de ADN de varias muestras. A continuación, el ADN puede inyectarse en los núcleos de las células madre de la paloma común o de la paloma de la cola anillada y hacer que se conviertan en células embrionarias que posteriormente formarán los órganos sexuales del ave. El siguiente paso es introducir las células en los huevos, lo que producirá pichones con el aspecto de una paloma común o de una paloma de cola anillada, pero que contienen el ADN de una ave extinta en sus células. Quedará a cruzar las aves nacidas. Su descendencia tendrá signos de paloma viajera. Impresionante, ¿no? Y por último, hay otro animal que se extinguió no hace mucho tiempo. El urogallo se extinguió en la primera mitad del siglo XVII. Se debió como siempre a la actividad humana. Nuestros lejanos antepasados eran muy aficionados a la caza de uros en las estepas y bosques del hemisferio oriental, lo que provocó tristes resultados para toda la especie. Pero podemos disculparnos con estos animales intentando resucitarlos. De hecho, los científicos del Tercer Ridge lo intentaron en su día. Sin embargo, no resucitaron a los uros, sino que criaron una nueva raza, el ganado Heck. En general, es un buen resultado, pero los científicos modernos siguen teniendo la intención de resucitar a los uros, pero no de crear una nueva especie. Por ejemplo, los investigadores de los Países Bajos esperan criar un animal que se parezca al toro extinto en apariencia, tamaño y comportamiento, y los científicos polacos quieren clonarlo. El país cuenta con una asociación para la reproducción de los uros. Los científicos quieren extraer el ADN de los huesos conservados del animal, restaurar una molécula con información genética e introducirla en el embrión de una vaca común. Si todo sale bien, podremos ver muy pronto a los extraños extintos toros. Impresionante, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué animal híbrido de este episodio te ha sorprendido más? Dímelo en los comentarios y muchas gracias por vernos.